Amigos recuerden descargar la mejor aplicación del fútbol nacional e internacional, se llama OneFootball, está disponible en todas las tiendas de aplicaciones para Android y IOS, es completamente gratuita, ahí tú puedes elegir a tus equipos favoritos y te llegarán todas las noticias y notificaciones minuto a minuto de cada partido de tus equipos, no te olvides OneFootball es completamente gratuita. En la carretera, en la carretera, en la carretera, ahora vamos a cambiar el abono aquí, tenías que traer el carro al poder, después de utilizar el abono, no hay tanta gente todavía, eso es lo bueno, estacionamos aquí en el estacionamiento del estadio, El barrio está muy, muy bien, quedó muy bien. Super fácil cambiar los boletos, ya los ponemos, y ahora esperar a que empiece el par. Estudied your energy and feel you ain't real, you just pretend to be, I'm so heavy, gravity is taking over, built to last for many years like an old Toyota. Flipping that green, but knew nothing about the baking soda, around snakes, couldn't fuck with a king cobra, same hoes when I see them get the cold shoulder. Shit is over, should have seen it coming like a linebacker, but my kids did never sleep on the empty stomach, go to sleep with my mind running. I've been down, not to find winning, reach the end, it's the new beginning, and Lord knows I was used to sending, please take away this pain, you picture me in the image. We went to another area of the stadium, where they gave us access to all the passengers, we already met up late and it was a little full, but we didn't see it so bad, we have to win this game, it's a great opportunity, we have to stay in second place, It's important, but we haven't got to stay in first place and the rival is very comfortable for that second place, so everything is painted to our favor. ¡Venga, vamos, cremas! ¡Bien! Dos minutos y el primer gol. ¡Roger Martínez! ¡Roger Martínez! ¡Ahí! ¡Golazo! ¡Bien! ¡Golazo de Guido, no mames! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Qué puto golazo de Guido! ¡Hace un hijo Guido, no mames! ¡Es un crack ese cabrón! ¡Ahí! ¡Golazo! ¡Golazo chica! ¡Otro gol de Aguilera de tiro libre! ¡Vas! 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 ¡Ahí! ¡Golazo! 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 ¡No! Poca directa Renar a favor de la América Revisado en el bar 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 o con esta capacidad para que así se pudiera aprovechar bien y que siempre estuviera con una buena entrada pues al final del día creo que no fue tan malo jugar el partido aquí son buenas instalaciones tiene buen estacionamiento está en un buen lugar el acceso fue prácticamente accesible canjear lo del boleto fue fácil entonces creo que no fue tan complicado para el partido acá esperemos ya regresar para la liguilla a nuestro estadio para que pase un poco más un saludo al crema soy dale banda suscríbanse al canal del crema soy están muy chingones en sus vídeos dale es un pompa toda madre